Mijitos chulos, bienvenidos a Costa Rica. Chavos, en el video anterior les conté que viajé a San José, Costa Rica para conocer parte de este increíble país rodeado de vegetación. En mi tercer día visité uno de los espacios naturales de agua termal más impresionantes del mundo, Tabacón Grand Spa. Me desperté muy temprano porque contraté un tour que me llevó a las faldas del volcán Arenal ubicado en el distrito de Alajuela a poco más de 3 horas de la ciudad de San José donde yo me hospedé. En el camino pasé por Zarquí, conocido por ser el pueblo de los artesanos. Aquí se encuentra la carreta decorada más grande del mundo ya que Costa Rica es reconocido por la tradición de pintar este medio de transporte histórico. También entré a un taller para aprender un poco de esta técnica decorativa. Me estoy rifando, me estoy rifando, ahí voy. Después de cruzar bosques nubosos llegamos a la presa Arenal ubicada en las faldas del volcán. Estamos en la parada justamente enfrente de la presa Arenal. Oigan, nos tocó un día muy nublado y desafortunadamente no se alcanza a ver nada del volcán. De por sí es un bosque nuboso, mijitos, imagínense. Entonces, yo estoy un poco aguitada porque pensé que sí lo iba a ver pero dicen que tal vez el rato se despega y como vamos a ir a Tabacón desde ahí es posible que se alcance a ver algo. ¡Vámonos! Volvimos a tomar carretera porque a solo 5 minutos de la presa Arenal se encuentran las aguas termales de Tabacón. Yo voy a llegar a Tabacón, un auténtico balneario natural y chavos, aquí ustedes pueden venir a nadar en las aguas termales que brotan del volcán Arenal. De verdad que es un paraíso, está padrísimo, vale mucho la pena. Yo ahorita me voy a ir a cambiar, mijitos, para meterme a esta delicia. Tabacón Grand Spa es considerado uno de los 10 mejores ecospas del mundo de acuerdo con la revista National Geographic y ha recibido varios premios internacionales convirtiéndolo en uno de los mejores lugares para visitar en Costa Rica. Está rodeado de senderos de selva tropical y pozas naturales que se forman en toda el área. de esta manera comenzó mi tour por cada una de las albercas naturales formadas por el río Tabacón. ¡Pura vida, amiguitos! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Deben de tener mucho cuidado porque hay muchas piedras volcánicas. ¡Pura vida! 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 Algo súper importante, no se recomienda estar en el agua termal más de 10 minutos porque se les puede bajar la presión. El agua es bastante caliente, entonces cada 10 o 15 minutos procuren salirse, despejarse un ratito, tomar aire y después meterse a otra poza o a la misma. ¡Es el saqueado de él! ¿4 v всей 60 minutos? 2 ¿4 7 2 2 1 2 2 Videos Esta es otra cosa, aquí se forma como una alberquita, vean. Esa noche regresé a San José, Costa Rica y cuando llegué a mi hotel me esperaba una deliciosa sorpresa, postres que me devoré en un segundo. Tienen que saber que en este hotel son especialistas en la repostería. Ya me peiné, me arreglé y ya me puse muy exquisita porque acabo de llegar a cenar al restaurante Fuji. Es un restaurante temático que está dentro del hotel de comida auténtica japonesa. Pedí un platillo que trae de todo un poco, pero me estaban platicando ahorita que el chef es de Japón y que algunos ingredientes los importan. Entonces, mijitos, si quieren comer delicioso, tienen que venir a cenar, por favor, si se hospedan aquí a este restaurante. Provecho. Fuji es conocido internacionalmente por ser el mejor restaurante de comida japonesa en Costa Rica. En su menú encontrarán platillos típicos como tempura, sashimi, teriyaki, sushi, entre muchos otros. Su decoración y arquitectura están basados en la estética original de los restaurantes y casas de Japón y todo el ambiente recrea la experiencia de una cena tradicional japonesa. Tienen salas privadas con tatami para potencializar aún más la vivencia. Me atrevo a decir que es el restaurante de comida japonesa más rico en el que he estado. Oigan, me acabo de enterar que el hotel tiene un fitness center super pro. Obviamente, todos los huéspedes tienen acceso y tienen un programa de clases muy exquisito. De hecho, me acaban de invitar a tomar una clase de yoga. Entonces, vamos a ponernos fuertes. Además del área de pesas, tienen una alberca semiolímpica, sauna, jacuzzi y clases grupales. Yo aproveché algunos de sus aparatos y tomé mi clase de yoga, que por cierto me encantó porque la instructora nos enseñó varios estiramientos para principiantes. Una vez que terminé, no dejé pasar la oportunidad de meterme al jacuzzi para relajar mis músculos en agua calientita. Fui muy feliz, mijitos. Si quieren saber más tips de cómo hacer ejercicio mientras viajan, entren a marieldeviaje.com Pura vida en Costa Rica. Espero que hayan disfrutado tanto de este país como yo. Ya saben, sigan en mis redes sociales en todas. Me encuentran como arroba marieldeviaje. Denle like al video, compártanlo con otros mijitos viajeros. Y por favor, vengan a este país enigmático y maravilloso. ¡Sale, chavos! Cuídense mucho. ¡Ahí se ven!